Así hablaba el agresor minutos después. Ahí lo tenés, frasca, mirá. Ahí lo estaba increpando la gente que estaba ahí participando. Exactamente. Ahí el policía le dice basta, basta, como si no... ¡No importa un solete lo que hace, madre mire! Tranquila con tu gimnasia, todo alto. Viva Davia y Rodríguez Peña. Te das cuenta que está bajo los estímulos de algo. No está borracho. Viva Davia y Rodríguez Peña. Viva Davia y Rodríguez Peña. Porque esto fue en Montevideo. Ahí este policía lo tiene que detener. Ese es un sargento primero de la Policía Federal, digo por la jerarquía que tiene. Y evidentemente le tenía que haber puesto a las esposas. Le sacó el documento nacional de identidad, le sacó una foto, después le revisaron la mochila y como no tenían nada en la mochila, ningún elemento de lo que los acusaban los chicos de eso, le dieron el pase. La pregunta que yo me hago. ¿Los policías sabían eso? O sea, ¿sabían lo que había pasado? Se lo habían dicho los chicos que estaban increpando a este hombre, este agresivo. Entonces se vieron... No, 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 pará, pará, pará. Este tipo no es un agresivo. Este tipo es un... Delincuente. No, pero delincuente. Atentó contra la vida del presidente. Sí, delincuente. Pero es gravísimo. Potencial asesino. Pero, a ver, chicos, este tipo podría haber sido... Es un intento de magnicidio. Un intento de magnicidio. Obvio, obvio, claro. Ahí tenés. Bueno, lo acabás de definir. ¿Cómo fue con Cristina? Bueno, todavía están precios, eh. Pero, mamá, ¿no crees que hay 25 años presos? Pero este muchacho también va a estar privado de su libertad prontamente. Yo te pregunto, Algo, ¿vos crees que con que este muchacho esté preso, erradicamos esto? Porque realmente... Bueno, pero está muy importante. Es muy importante que el arco político repudie esto. Porque estas son cuestiones, consecuencias de los discursos de odio, de esta campaña de odio política que hemos vivido. Pero, a ver, frascá, para un lado y para el otro. Esto se repudia. A mí recién en redes me acaban de amenazar con un falcón verde. Esto es lo que vivimos todos los días. Esto es más de lo mismo. Más de odio. Más odio que vivimos todos los ciudadanos por oponer... Bueno, Tamara, tomando la amenaza, tiene que ser la denuncia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Pero no se soluciona con la justicia. Cuando vivís con una sociedad, ¿qué pasa? Entonces lo hiciste en la justicia. Bueno, chicos, paren también. Perdón, Tamara, no por minimizar lo que te acaba de pasar, que tenés todo el derecho del mundo a estar... No, pero no, la haría la denuncia, como dice Frasca, soy abogada, no me importa. Pero ni siquiera no le decís entidad. ¿Saben qué? A los odiadores y a los que utilizan las redes, no hay que darle bola. No hay que darle bola. Y se terminó el problema. Sí hay que darle bola. Ignorarlos. Sí hay que darle bola. No, no, está bien, yo te digo yo. Porque a la violencia hay que combatirla. Está bien, pero para, para, para. Entonces como la violencia hay que combatirla, este hombre tiene que pagar por lo que hizo. Pero más vale, Horacio. Entonces no hablemos del arco político. Pero no te parece que tienen que... No. A ver, hay una grieta muy marcada. Fue una campaña política brutal en cuanto a discursos de odio. Una persona que incluso se presentaba con una motosierra. De un lado. Y del otro me parece que hay que dar un mensaje pacificador. No, 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 no. Hoy tenemos a Miley, presidente, y hay que respetar la voluntad popular. Ustedes lo dicen todos los días. Me parece que estás equivocada. Respetar la voluntad popular tiene que ver con esto, con repudiar esto. Acá en la campaña no hubo equilibrio. Hubo una balanza que se inclinó con el odio, y ese odio lo presentaron los que perdieron. Entonces no confundamos a la gente. Pará, pará, pará. Miley jamás habló de odio. Pará, pará, pará. No, no, no voy a parar. Te voy a decir las cosas como son. Lo que pide Tamar es un repudio que me parece que tiene que ser. Las cosas no son... Pará, ¿te crees algo? Equiparente. De a uno. Equivalente. ¿Sabes cuándo perdí yo? Sí. Cuando Platense le ganó a Huracán en San Juan dos a... Ahí perdí. Yo no voté a Miley, pero yo no me siento que perdí. Claro. Yo voté otra opción, pero el país es el que... Yo no siento una... Si gano otro, porque yo te digo la verdad. Pero vos no. Pocas veces voté al candidato que ganó. No, la mayoría de las veces no. Entonces yo no siento que perdí. Yo perdí en San Juan. Cuando Platense nos empata y nos gana por plena. Ahí me sentí devastado. Ya acá. O sea, voté otro, vos otra idea. Como vos, Bucio, vos también votaste otra idea. En la primera vuelta, ¿o no? Voté a Burch en la primera vuelta y después lo voté a Javier Miley. Jamás votaría al kirchnerismo. Pero también vos en la primera vuelta votaste otra opción. Sí, claro. Eso no es perder. Pero si lo dije acá públicamente seis meses antes. No es perder el poder de más distinto. Punto. Y aparte, por eso les digo, chicos, hay que bajarse un poco de esta locura. Porque cuando maten a un presidente, perdemos todos, ¿eh? Sí.